En estos momentos se está huyendo, no sé por qué tengo el persentimiento de alguien, pero la información y ese alguien tiene un interés especial en dejarme fuera de este operativo. Bueno, ya, 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 ya. Se nos va a correr un paquillaje a todos. Bueno, voy a buscar a un salvador para que venga por ti y le voy a decir que ya está lista. Qué belleza que sea él, quien te traiga la paz. ¿Y quién más? Sino el hijo de mi señora, que es como mi propio hijo. Estoy tan feliz que no me lo puedo creer. Hoy nada ni nadie va a arruinar mi felicidad. Muchachos, sufríbanme la noticia. ¿Tú es lo que quieras escuchar? ¡No hay lo que me caen! Pero ni piensas que deje de igual a alguien llamarlo por falta de huevo. ¡Su escapatora no es mi culpa, cabrón! A ver, es que esto no es culpa de nadie. ¡Vájenme las armas, cabrón! ¡Bajen, papi, almas! ¡Se escapó al punto! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, chiquito, ya! ¿Cómo lo que está pasando? ¿Y ustedes peleándose? ¿Es en serio? Es que es fe. Me comió un maldita raro. Y a mí, que se lo tiene encima ahorita. Pues a la próxima entonces lo matas tu garito. ¿Cómo ves? Te doy permiso, cabrón. Tenemos a nuestro peor enemigo suelto. ¿Y son ustedes los que van a brindar la boda? ¿Es en serio que se están culpando por la fuga del indio? ¿Es la del indio? No nos estamos culpando la fuga de indios, cabrón. Tenía que hacerlo, no podía hacerlo. ¡Matarlo! ¿Y el diablo qué vamos a hacer por ahí siempre en la calle? Lo que hemos hecho toda la vida. ¿Protegerlo? No, 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 ¿y a qué protegernos de qué chico? Seguirán allá de encima. ¿Puede ser chavita? ¿Puede ser por tu culpa? ¿Puede ser hasta el río? A ver, a ver, tranquilo, ¿eh? Porque tú sabes que el lindo maro no nos va a dar un ataque directo. Primero seguro va a ir con Don Chucho a pedirle refuerzos y a cobrarle que no nos acuentes de la cárcel. Al menos que Chucho ya sea el que planificó su escape. Pero se estaba tan fuertemente custodiado. La única manera de escaparse tuvo que haber sido con la ayuda de alguien del gobierno. Bueno, ¿ustedes van a seguir matándose entre ustedes mientras lo tapan o qué? ¿Atrapar? Es que usted no ha entendido que este vato malo vamos a atrapar. A ese vato hay que matarlo, chico. ¡Madre! ¿Y la boda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sustenderla? ¿Ahora? Apuesto que no. Estamos dándose suspender. Todos siguen quietos, pero lo planeamos. Después de que nos casemos, tomamos acción. La boda no daría. ¿A qué yo le damos? ¿A qué yo le damos? ¿A qué yo le damos? ¿Qué pasa si alguien se paga abajo? ¿O qué? Es una cara aquí para este pez. Tenemos una por culpa a este pez. ¿A qué? 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 Gracias. 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 Gracias.